¿Qué hace a mi irremediable destrucciones? Reversible Te encanta ¿Qué? Destruir Reventar Destrozar ¿No bailas? Sí ¿Por qué no bailamos? ¿Bailas? 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 ¿Y? ¿No vas a bailar? ¿No es eso? Siento que hay algo que no terminas de decirme Es tu percepción simplemente absolutamente sesgada y subjetiva ¿Qué me hace así que...! Todo lo hacía en llegar No te preocupes Es el camino más largo, no sé por qué A veces uno hace el camino más largo para llegar... Hola amigos de Lima News, estamos en el Teatro de Lucía. Acabamos de ver Infortunio, una obra escrita por Gino Luque y dirigida por Miki Page. y ahora me acompaña Karina Jordán que hace de Ainoa Karina, contanos un poco de tu personaje Bueno, Ainoa es la novia de Iker que es el personaje que vive en Eduardo Camino y bueno, ellos han estado juntos desde muy chicos y Ainoa a lo largo de la historia tiene que enfrentar el hecho de que su novio está enamorado de otra persona y todo lo que implica la traición tiene que pasar por momentos súper duros el personaje, ¿no? para lograr no voy a decir el final, pero para lograr resolver a su manera el conflicto que atraviesa Pero, si podemos decir que está basado o está inspirada en una ópera de Fajar Bander, ¿no? Sí, es una adaptación que ha hecho Gino Luquez de la ópera y bueno, es como toda adaptación, tiene ciertas licencias y que la ha adaptado a otro universo un universo de de sicarios y y un universo de violencia también un universo oscuro y eso es que todos los personajes son una especie de vampiros, ¿no? y bueno, la obra yo creo que es una obra atractiva para la gente porque es una obra que mezcla varios elementos no solamente vienes a ver la representación de la historia sino que también ves de manera lúdica cómo es que en el escenario están los cuatro actores todo el tiempo y cómo además de actuar ayudamos en la escena del otro estando siendo testigos de todo lo que está pasando, ¿no? al mismo tiempo o viendo los instrumentos y haciendo de la escena me da mucha atención porque como hay tanta pasión en esta historia y al no salir de ahí ninguno de ustedes cuatro de la escena es como si la pasión ahí se empezara a recargar y recargar y recargar y al final bueno, pasa lo que en todas las óperas pasa claro, sí bueno, es una tragedia la historia es una tragedia y yo creo que ha sido un reto para todos nosotros interpretar la obra que ha hecho el guino y estamos contentos de poder mostrar el trabajo que hemos hecho que ha sido un trabajo muy árduo muy intenso de varios meses y creo que estamos muy contentos con el resultado creo que la gente también ha disfrutado no solamente salen así sintiendo lo que nosotros sentimos cuando terminan la obra que es como un desgaste emocional muy fuerte sino que también se han divertido he escuchado a la gente también pasarla bien y también queríamos eso, ¿no? Hola amigos de Lima News estamos ahora con Sebastián Monteguirfo que hace de Ick de Markel en esta historia llamada Infortunio aquí en el Teatro de Lucía Sebastián ¿es difícil llevar Wagner al teatro? Sí, es difícil es difícil pero placentero y rico a la vez es una adaptación de Gino Luque que la ha adaptado de una manera fenomenal excepcional de verdad estamos muy contentos con el texto que escribió Gino y pues la esencia Wagneriana está y creo que Gino también ha hecho un trabajo fenomenal con cada texto y bueno la apuesta que planteó Mickey Page el director y creo que es lo que está en el final es el Harry Markel y aquí es una especie de sicario creo, ¿no? Sí, sí tal cual esto Markel junto con Iker el personaje Eduardo Camino el trabajo que realizan es de los sicariatos son un par de sicarios y son muy hermanos pero hacer ese trabajo te crea un lazo muy fuerte y pues que lo tienen Iker y Martin ¿Cuál lúdica quizás? ¿El infortunio es amar o sentir excesiva pasión por alguien? ¿Para ti? ¿O una pascosa? Sí creo que es ambas ambas cosas mezcladas y y vividas y explotadas y llevadas al mil por ciento ¿no? exacerbadas a un nivel poco convencional no natural probablemente toda ópera creo ¿no? un controlador un controlador es dolor insoportable y el desastre desastre creo que tendré que matarte pensé que nos estaba yendo bien no voy a discutir ese punto contigo Amigos de Limanios estamos ahora con Caterina Donofrio quien hace de Amaya en esta obra llamada Infortunio cuéntanos de tu personaje Caterina bueno Amaya es una tipa que está completamente yo no sé si la palabra es enamorada pero apasionada por un por el personaje que interpreta Eduardo Tamino que es un marquero y no es su pareja y no es su pareja cual es un animal y se desborda por él se deja llevar por muchas pasiones no es muy consciente de la consecuencia que se pueda crear yo creo que se mueve mucho como un animal se deja llevar por los distintos y eso es alguien que no tiene conciencia de la consecuencia lo que puede luego resultar de acciones un tanto desportadas ¿cuál es su importunio? ¿amar o sentir culpa por amar? que viene viene todo conjunto en este caso o sea estás amando a mí lo que me gusta mucho hay un momento en que yo le le digo al personaje de Iker pero estamos relacionando personas y él me responde bueno ¿pero a quién realmente estamos traicionando? ¿a ellos? ¿o nosotros? o sea estamos sintiendo algo estamos traicionándonos si no nos nos hicimos los locos y no aplicaríamos a querer o sea la traición sería por nosotros debemos ser egoístas yo no sé si estoy muy como que soy partidaria de eso pero definitivamente estos son seres que se ciegan y se desbordan y se dejan llevar por sus pasiones y eso yo creo que lo infortunado es eso cuando no no estás consciente no se puede que puedas crear ¿no? tiene mucho de bagnería no tu personaje bueno la emisora la emisora la emisora la emisora pero yo creo que a mí se me completó digamos el personaje cuando lo incorporé o más bien lo dejé llevar por la parte de la animada hay uno aborda a sus personajes de distintas formas yo no suelo hacerlo con una sola técnica y eso específicamente me sirvió muchísimo entrar a una onda un tanto clínica ¿no? alguien que está ahí además esta obra tiene como que la particularidad de que nos movemos nos salimos del escenario estamos alimentándonos de las escenas de los otros entonces yo como amante estoy siendo observada por mi pareja cuando estoy con mi amante eso lo carga al otro y entra entonces yo me sentía o me siento más bien en el escenario como una especie de al acecho si no participa directamente en las escenas se está observando y luego saca con todo ¿no? tiene momentos como cíclicos ¿no? en el que se vuelve cada vez más alucinado y cada vez más alucinado creo que yo lo infortunesco ¿no? que se repite y se repite es un loop de que no salen porque se dejan llevar se dejan llevar por las pasiones es como que en ese sentido todo desbordado ¿no? acabamos de verte en el cine en la última tarde ¿tú? sí particularmente sí me gustó y lo que te quería preguntar respecto era ¿qué diferencias encuentras entre el lenguaje con tus transacciones en el cine con esos planos y todo con el lenguaje que manejamos aquí en el teatro bueno hay una cosa que sí linkea directamente incluso con esta obra es que no que mantiene el teatro lo que hace es que me corte ¿no? se mantiene ahí como respecto a la última tarde teníamos muchos planos de secuencia de hecho que ayudó muchísimo el teatro en tener esa presencia en estar ahí pero para mí el lenguaje cinematográfico tiene este poder de lograr que el susurro se vea ¿no? toda esa cosa de cumplicidad con el otro personaje tener respuestas solo con la mirada ser un poquito más grandes digamos que llegar hasta la última butaca hay una gran diferencia este y bueno sobre todo el acercamiento del personaje ¿no? yo creo que el cine es algo como te digo más cómplice más interior ¿no? mientras que el teatro te crea toda una situación un tanto más implorar a lo grande digamos en este caso los invito a todos los de Lima News a ver Infortunio estamos estrenando este primero de junio en el Teatro de Lucía vamos hasta el 17 de julio de jueves al lunes a las 8 de la noche excepto los domingos a las 7 de la noche bienvenidos al teatro ¡Gracias! 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 Gracias.